Hola a todos, están en el canal de Yari Yacob Hoy vamos a ir a Universal Studios Vamos a ver todos los shows De, no sé, me dijeron que era una World World No sé si les guste, pero a ver muchos shows Bueno chicos, vamos a Universal No sé si les guste, pero a ver muchos shows ¡Loco Coco! Estamos viendo a... Estamos viendo a... Estamos viendo a Apple Va a dar mucha ayuda Sin quedar con quickest Ok Y... y ya acabo de estar en el mundo de Jurassic World y van directo a Jurassic World Bueno chicos, hoy vamos a ir ya nos toca ir a Jurassic World Vamos a irnos a un juego donde hay muchos de los cargos Bueno chicos, vamos a ver No, no hay fila 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 ¡Gracias!